Música ¿Por qué no sufrísele en ver a mi corazón? ¿Por qué no sufrísele en ver a mi corazón? ¿Por qué no sufrísele en ver a mi corazón? ¿Por qué no escuchas la conversa tan cerca de ti? Solo me mido de afuera y yo estoy cuidando de su agua, eres fuego para ti ¿Cómo voy a llorar y decir que no merezco esto por ti? Es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy Me lastima, pero Dios, me despido de ti y me voy Me lastima, pero Dios, me despido de ti Porque sé que no espero algo mejor, alguien que sepa dar de amor Pensé que en dulce la salida se ve la razón Yo que pensé, nunca me diría de ti que es amor, no es bueno de toda la vida Pero hoy te invito, no hay suficiente paso No voy a llorar y decir que no merezco esto por ti Es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero Dios, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero Dios, me despido de ti Qué lástima, pero Dios, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero Dios, me despido de ti Qué lástima, pero Dios, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero Dios, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero Dios, me despido de ti